Bueno, muy bien, 18 minutos de las 5 de la tarde y arrancamos así con todo porque quiero tener las dos charlas que tenemos programadas que son súper interesantes, pero además, bueno, atajar un poco esto que acaba de pasar, que es el anuncio de la reforma judicial por parte del Presidente de la Nación. Hablando de actividad parlamentaria, ¿sí? Saben que venimos siguiendo hace unos días el proyecto de ley relacionado con la moratoria, que es a la vez una cosa necesaria, pero que parece que es un texto complicado, que esconde algunas cosas respecto de las cuales está bueno echar luz. Así que para charlar de eso, tenemos en línea ahora a Iván Zasovsky, que es tributarista, fundador de Zasovsky Asociados. Hola, Iván, Nico, Jacol. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Te encuentro a la tarde. ¿Viste? No te ibas a escapar. No podés a la mañana o te agarro a la tarde. Viste, estoy complicado a la mañana. Estoy trabajando muchísimo más en este momento que en otro momento sin pandemia, mira. Así que es complicado por ahí. Es dando clases, ¿no es cierto? Exacto, estoy dando clases, así que hasta las 10 de la mañana es imposible. Realmente. Pero bueno, acá te atajamos a la tarde, está bárbaro. Contanos, Iván, un poco qué te parece este proyecto de moratoria. Para empezar, ¿es necesario? ¿Es el momento de tratarlo? ¿Qué te pasa con eso? A ver, yo creo que, a ver, cuando algo no cierra seguramente haya algún tipo de interés que ni vos ni yo conozcamos respecto a este o que podamos tener cierta sospecha. A mí no me cierra que en este momento se esté tratando la moratoria cuando la AFIP no va a cobrar ni un peso hasta el mes de noviembre. Desde ahí quiero marcar posición al respecto porque aparte uno siendo o estando metido en este tema lo llaman de todos lados para consultar, incluso desde los propios legisladores y yo mi posición es clara al respecto. No tiene por qué estar debatiéndose esto en este momento cuando la pandemia todavía no pasó, cuando lo peor todavía no sabemos si pasó, si está pasando, si va a pasar, si va a haber un rebrote. Me parece que tomar una moratoria tan a la ligera, modificar una ley que se aprobó en diciembre ya tiene de alguna manera sus consecuencias porque obviamente cuando existe la posibilidad de que esto pase la propensión a pagar los impuestos y a cumplir por parte de los contribuyentes obviamente tiende a bajar porque la gente ya está cansada de que habiendo cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma luego aparezca alguna ley salvadora que condone culpas, intereses, multas, sanciones y encima tener la posibilidad de pagarlo a 10 años, a 8, realmente es muy desastante. La Argentina entró en una lógica por el nivel de presión tributaria y el nivel de gastos que tiene de ir de moratoria en moratoria en una moratoria permanente y la verdad es que... Que termine no ayudándote en nada porque se te suman las moratorias... Aparte una moratoria que viene a extender una que en su momento se había de alguna manera pensado en la misma ley, creo que con ustedes mismos lo comenté, en la misma ley en la que se creaban impuestos se crea una moratoria que condona otros impuestos, la verdad es que parecería como que el sistema tributario argentino perdió el norte hace tiempo. Ah, me sacaste la palabra, porque quiero decir, están perdidos, ¿no es cierto? Baja el sistema los que lo construyen. Sí, pero todo, a ver, yo hablo de sistema porque no es algo que surja de esta composición de la Cámara de Diputados, si vos te vas a las provincias pasa exactamente lo mismo y esto pasa cuando los números no cierran, cuando los números no cierran querés ayudar pero no tenés con qué, querés de alguna forma un Estado presente pero no podés hacer lo que en dos meses, lo que no hiciste en años, querés ayudar a los nuevos negocios pero para eso no tenés una moneda confiable, entonces estás sin herramientas para poder ejecutar lo que tiene que hacer el Estado que es garantizar cuestiones mínimas que tienen que ver con la supervivencia de una sociedad. Totalmente. Y eso no existe en la Argentina y como no existe, todo el tiempo estamos haciendo una mímica de lo que se debería hacer porque en definitiva, nada, cambian la alícuota de la leche sin aditivos cuando en el siglo XXI no existe leche sin aditivos, no sé, para mí están viendo una realidad paralela que nada tiene que ver con lo que pasa en la vida cotidiana. ¿Qué hubiera sido, Iván, más realista en este punto? ¿Una condonación en ciertos casos cuando impediste trabajar? ¿Qué ves más realista? Más allá del timing. Lo más realista es reconocer desde el Estado el nivel de informalidad que tenemos y combatirlo con una baja de impuestos lisa, llana, simple y que tenga que ver con una situación de tratar de equilibrar un poco la balanza. La verdad es que cuando uno lee nuestras leyes que conforman nuestro sistema tributario, hoy por hoy no tienen que ver con lo que está pasando. Yo creo que hay impuestos que de por sí no se van a recaudar como impuestos a las ganancias y me vienen a dar una ayuda a los cumplidores de una moratoria en el impuesto a las ganancias cuando van a dar pérdidas absolutamente todos los balances. Realmente pienso que ya no hay margen para estos actos tribuneros que simplemente traten de quedar bien con la gente. La gente está cansada, la situación está... Pero llega tarde, llega tarde, sí. Y no, y la reacción del Estado no tiene nada que ver con el hecho que lleva a que hoy se esté debatiendo la posibilidad de ayudar a quienes están a punto de cerrar su negocio, lo cerraron, o están a punto de despedir gente o ya la despidieron. Me parece que la pandemia de alguna forma lo único que hizo fue mostrarnos tal cual somos con nuestras habilidades y lo que mostró es un Estado que no tiene la capacidad de reacción para generar los incentivos suficientes ni la expectativa necesaria para poder armar un círculo virtuoso en el que la inversión sea el primer escalón de alguna manera para una salida de esta situación tan compleja. Y tampoco los piensan. Yo pienso que no tienen nada... No hay una comunicación directa y genuina entre los dirigentes con quienes estamos en el sector privado y tenemos que contratar gente y ese nivel de desconexión se nota porque hacen leyes que no tienen que ver con los problemas de la gente. Hoy el principal problema es... Bueno, no, no. Tienen mucho que ver porque los ocasionan a los problemas de la gente, digamos. Claro, pero digo, el principal problema no viene por el impuesto a las ganancias. O sea, premiar a un cumplidor con una ayuda en el impuesto a las ganancias como se metió en la ley para que... Aparte fue una... O sea, lo que permitieron meter de una oposición carente de ideas que no se les cruza hablar siquiera con una cámara empresaria para que les cuenten cuáles son los problemas reales. Sí, sí, sí. A mí me parece que en estos momentos es una provocación. O sea, que en la peor crisis de la historia se premie a un cumplidor con una ayuda o con una deducción en el impuesto a los ganancias para mí es una provocación. Es una provocación. Sí, sí, sí. La persona no está ganando. Te están forreando, sí. De verdad. Y esa es la propuesta de nuestra oposición. ¿Qué nos espera? O sea, no hay una construcción de nada. Y cuando después se plantea que esta ley tiene nombre y apellido, sí, debe ser que la tiene. Porque si no nos explica por qué están haciendo lo que están haciendo. La verdad... ¿Qué nombre y apellido puede tener? No, no me des el nombre y apellido, pero digo... No, el nombre conmocible, el de Cristóbal López o el que sea. Porque tampoco nosotros tenemos que estar analizando a quién va a beneficiar o a quién no. Pero cuando no beneficia a nadie, salvo a un grupo muy pequeño de sujetos, claramente tiene nombre y apellido. Totalmente, totalmente. Fuera justa, yo no estaría analizando a quién beneficia y a quién no. Pero lo estoy haciendo porque sin duda no beneficia a nadie, salvo a este tipo de empresas, de empresarios que estuvieron... ¿Lo del monotributista, Iván, tampoco mueve el amperímetro? Viste que hay algo, ¿no?, para el monotributista cumplidor. Para los monotributistas, el monotributista me parece, digamos, el más razonable, de alguna forma, de los incentivos a cumplir. Con él, sí. Pero cuando vos tenés... Contale, contale a la audiencia, son seis meses, le liberan seis meses el componente impositivo. Sí, el componente impositivo, pero a su vez no premia a los únicos cumplidores de pie a cabeza, que son los empleados en relación a la dependencia, que no pueden evadir, aunque quieran, ni los jubilados. O sea, los deja excluidos de cualquier beneficio. Entonces, realmente pienso que, por un lado, hay un nivel de hipocresía tremendo en toda nuestra clase dirigente respecto al tema tributario. Porque si bien dicen, no, los impuestos tienen que bajar, ninguno propone una reducción de los gastos que generan para poder generar este tipo de leyes tan mediocre. O sea, un chico de nivel primario podría pensar en incentivos más concretos y reales. Realmente yo estoy indignado, porque pienso que no hay más margen para poder jugar con la expectativa de la gente. Que el Estado tiene que garantizar que la cosa sea más fácil, no que la complique. Seguro, seguro. Bueno, Iván, a ver, algunos de los secretitos. Y con este tema ya estoy cansado, porque aparte es cíclico el tema. Y nada, por eso me pongo así, Nico. No, pero es que está muy bien, porque primero yo coincido con vos, bueno, particularmente en dos cosas. Uno es, la crisis es conmovedora y muy diferente respecto de otros. Incluso la razón externa de la crisis, que es la pandemia. Pero nosotros, lo que nos está pasando a nosotros es una cuestión de aceleración de tendencias de siempre. No hay un cambio cualitativo en lo que pasa en la Argentina. Nos está mostrando tal cual somos, como vos decís. La innovación de nuestros legisladores siempre viene por algún negocio que se pueda armar a futuro, o al menos yo sospecho eso. El hecho de que las provincias puedan ceder sus derechos económicos sobre las deudas que se metan en la monatoria a procesos de reestructuración de deuda. Esto, para que la gente entienda, es muy sencillo. El fisco que tiene una deuda, que tiene una creencia, un crédito con todos los contribuyentes que se metieron en la monatoria, podrá ceder ese crédito a entidades financieras que van a poder reestructurar esos créditos. Por lo tanto, dentro de no mucho tiempo, un banco va a poder comprar esta cartera de crédito. No sé cómo van a resolver el tema del decreto fiscal, pero va a poder comprar esa cartera de crédito. Y poner a sus gestores a llamarme para cobrarla, como hacen con... Exacto, te van a llamar de deudores incobrables para que pagues el monotributo, y si no lo pagas vas a salir en el verano. Eso se está probando... Es como una especie de factoring, sí. Sí, es una reestructuración de créditos, pero están mezclando, o sea, están trasladando, quieren trasladar lo del sector privado al sector público a través de la estatización de Sur y de Vicentín. Y quieren llevar lo único que tiene que hacer el Estado, que es el cobro de impuestos al sector privado. Te voy a decir, te voy a decir. Hay algún negocio que seguramente nos enteraremos dentro de 5 o 10 años de las comisiones que se cobraron para las cobranzas de estos créditos. Realmente yo no puedo imaginar... Escuchame, Iván, una cosa. No he escuchado a un legislador de la oposición marcar este punto. Es que, a ver, es lo que surge del dictamen... No lo entendieron cuando lo leyeron. Es que el dictamen dice eso, dice que las provincias podrán ceder a reestructuración. O sea, van a privatizar el crédito de los contribuyentes. O sea, realmente no se entiende el propósito y tienen que explicarlo, porque si yo no lo entiendo, merezco como ciudadano que me expliquen qué están tratando de hacer atrás de eso. Y la oposición no sale a criticar esto. La oposición no hace un análisis real y concreto de las necesidades de la gente. También hizo uso político en su momento de la causa del propio que estaba López y hoy combustible. No se cobra un peso sobre esa deuda. O sea, terminan perjudicando al resto de las empresas del sector de combustibles o terminaron perjudicando no incorporando ese tipo de deudas a los planes anteriores. Y ahora, como no quieren quedar sucios con eso, tampoco permiten que se pueda meter ese impuesto dentro de una moratoria cuando es igual que el impuesto al valor agregado y se debería poder meter desde el punto de vista técnico hasta el resto de las empresas que tienen que pagarlos se encuentran perjudicadas. Entonces, yo creo que el nivel de hipocresía sobre temas tributarios, porque es sobre los que más conozco de alguna forma, llega a un nivel totalmente impensado y no creo que nos esté llevando a ningún lugar. Qué impresionante, sí. Ahora, Iván, ¿y qué es esto de que no van a poder entrar algunas compañías puntuales? Porque la verdad que cuando uno dice las telefónicas, eso tiene nombre y apellido también en algún punto. A ver, qué sé yo, yo la verdad es que lo único que sé es que no van a poder entrar esta moratoria que iba a ser de alguna forma, me encantó un titular de un medio que decía que era una moratoria para todo el mundo. Y la verdad es que termina siendo para muy pocos y la verdad es que también termina de alguna forma dejando afuera a entidades que realmente las necesiten para no tener que despedir gente o incurrir en algún tipo de situación como entrar en cesación de pagos y demás. Con lo cual, la verdad, que se pueda meter a los quebrados o fallidos dentro de la moratoria y que no se puedan meter a empresas activas que quizás necesitan esta ayuda para no tener que caer en la situación de fallidos o quebrados por solamente dedicarse a una actividad que este legislador considera que debería ser más rentable pero que estoy seguro que no tiene ni idea de cómo se conforma su cadena de rentabilidad porque no hay profesionalismo en nada y que simplemente por cuestiones ideológicas dejen afuera a determinados sujetos y a otros no me parece que habla de un nivel de improvisación que nos trajo hasta acá, hasta este nivel en el que está la Argentina en el que estamos prácticamente siendo los únicos países en el mundo que convive con inflación que convive con un default que convive con un desdoblamento cambiario yo la verdad es que creo que nos venimos equivocando hace mucho y que el gran problema es no reconocerlo y no encarar los verdaderos problemas por donde hay que encararlos si seguimos pensando en la ideología ay, no sé la palabra la ideologización exacto, perdón en la ideologización de todo lo que hacemos vamos a terminar en una situación mucho peor y yo creo que atrás de todo esto hay mucho de eso esforzar a alguien que está de alguna manera cuidando que el Estado argentino no se haga de sus depósitos o que no tome de alguna manera una decisión drástica sobre determinadas inversiones para poder mantener su actividad en la Argentina y tener que esforzar una repatriación para poder acceder a un financiamiento siendo que después la propia persona va a seguir siendo contribuyente me parece que Iván, lo de la repatriación lo decís por el caso de quienes tienen activos financieros en paraísos fiscales en realidad no es en digamos claro, ellos lo llaman paraísos fiscales claro, por eso en lo que la ideología considera que está mal claro, está claro si para mí hay un derecho humano de invertir en la obra se desconoce cómo se ha formado el mundo empresario se desconoce que la Argentina todavía es una democracia que opera con todo el mundo que debería adherirse al libre comercio que desconoce nuestra propia constitución de corte liberal de Alberti y que consagra la propiedad privada como el principio más básico del atributo de una persona con lo cual a partir de esto ya nada me sorprende todo lo que te estoy diciendo es lo que realmente pienso y lo planteo porque creo que la sociedad necesita que se escuchen estos temas para saber en qué momento o en qué lugar de la historia estamos Iván te agradezco muchísimo porque hicimos un repaso además situado en la realidad argentina de los detalles del proyecto y me parece que nos enriquece mucho así que muchas gracias gracias Nico para mí es un placer siempre charlar con vos me alegra que hayamos podido concretar la entrevista y esperemos que la oposición cumpla el rol que tiene que cumplir y que el oficialismo trate de incentivar a la inversión privada que es lo único que incluso ellos necesitan para poder mantener de alguna forma y seguir siendo funcionarios del pueblo argentino tal cual tal cual te mando un abrazo un abrazo grande es Iván Zasovsky que es tributarista y fundador de Zasovsky Asociados a la inversión que no que la inversión que está así allí les